¿Qué es la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública? Tiene una duración de cuatro años y la licenciatura previa es Medicina, no es una especialidad que esté abierta a otras carreras o a otras licenciaturas, exclusivamente al licenciado en Medicina y Cirugía. El campo de acción de la especialidad está muy bien delimitado en cinco ámbitos que son establecidos por un programa oficial de la especialidad que es muy específico y muy claro y publicado en el boletín oficial del Estado, en el enlace que figura al pie de esta diapositiva y que recomendamos que sea consultado por todos aquellos que puedan tener interés por la especialidad, porque de su lectura, son unas ocho o diez páginas, podrán valorar los distintos aspectos de la especialidad. El campo de acción tiene cinco ámbitos que son la Medicina Preventiva, la Epidemiología, la Promoción de la Salud, la Salud Ambiental y Laboral y la Administración Sanitaria. ¿Cómo es el día normal de trabajo de un especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública? Bien, la mejor definición de un día de trabajo de un especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública es que no existe un día normal de trabajo, porque existen muchos posibles ejemplos de semana laboral del especialista en preventiva con muchísimas posibles variaciones, dado que el campo de la especialidad o los campos de la especialidad son tan amplios y variados que prácticamente no existen dos días iguales. Una buena parte de los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública trabajan sin tener contacto directo con los pacientes, pero otros sí que lo hacen. Muchos otros especialistas lo hacen desarrollando tareas en aspectos como la Medicina Preventiva Hospitalaria, fundamentalmente temas de control de infección nosocomial, pero también otros. Las consultas de vacunación internacional, por ejemplo, en el caso de personas que por motivos de trabajo o por otros, pues tienen que realizar viajes a países que requieren vacunaciones y hay que... aconsejarles mediante una serie de consultas específicas que existen en todas las comunidades autónomas, encuestas epidemiológicas para analizar agrupaciones de casos ante una sospecha de un brote, de una intoxicación colectiva, de un problema de salud en torno a un posible agente contaminante y, bueno, pues todas las encuestas, todo este tema requiere contacto directo con los afectados, la educación sanitaria, evidentemente, etc. Sí que es cierto que muchas veces se trabaja con datos y no con personas. Muchos especialistas realmente su fuente principal de trabajo es un ordenador. Eso no quiere decir que la salud pública sea rutinaria. La salud pública, y citamos una frase textual de un especialista, cuando se practica de forma creativa no tiene rutina. Las reuniones ocupan con bastante frecuencia una parte importante del tiempo para muchos temas, para diseñar investigaciones, para planificar programas, para acordar objetivos comunes con otros profesionales, para informar a representantes de afectados por un problema de salud pública. Es evidente que las habilidades de comunicación son relevantes en esta especialidad, posiblemente más que en otras especialidades. Normalmente no hay guardias en la especialidad. El preventivista no realiza guardias en el sentido tradicional de las especialidades médicas. Sin embargo, se puede emplear mucho tiempo escribiendo informes e investigando, incluso fuera del horario habitual. Además, aunque mucha actividad ocurre en la oficina, también se emplea tiempo en viajes, en trabajos de campo, etc. Y, por otra parte, el especialista en preventiva siempre está de guardia en las alertas y en las crisis sanitarias, donde los especialistas son los principales responsables, lo que puede obligar a trabajar en muchas ocasiones con horarios atípicos en función de crisis o alertas sanitarias. Bien, en cuanto a las plazas convocadas en el MIR, se pueden distinguir como tres etapas diferentes. Un primer inicio a principios de los años 80, en que incluso llegó a haber solo ocho plazas, pero más o menos en torno a 15 y 20 plazas hacia la mitad de los años 80. Después, a partir de 1987, se produce un incremento en torno a 30 o 40 plazas hasta la entrada del año 2000. Y después, a partir del año 2004, 2005 o 2006, hay un crecimiento muy alto en las plazas de medicina preventiva y salud pública, rozando casi las 90 plazas en el conjunto de España, ahora mismo estabilizadas en torno a las 80 plazas. Ello supone que el número de plazas convocadas en la historia del MIR será aproximadamente de 1.350. En cuanto a la definición de la especialidad de su campo de acción, el programa oficial de la especialidad define la medicina preventiva y salud pública como la especialidad que capacita para la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud, lo cual incluye también la perspectiva preventiva para reducir la probabilidad de aparición de la enfermedad o impedir o controlar su progresión. También la vigilancia de la salud de la población, la identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud. El campo de acción de la especialidad, como antes hemos comentado, tiene cinco ámbitos bien delimitados en su programa oficial. La medicina preventiva, la epidemiología, la promoción de la salud, la salud ambiental y laboral y la administración sanitaria. La medicina preventiva tiene como principales objetivos el diseño, el impulso, la ejecución y la evaluación de las actividades de prevención de las enfermedades. La epidemiología, término que a veces se confunde con el conjunto de la especialidad, consiste en la vigilancia de la salud de la población, control de brotes y situaciones de emergencia y todo lo que se refiere a la investigación epidemiológica, es decir, la aplicación del método epidemiológico. Los especialistas en medicina preventiva en este sentido requieren una formación metodológica importante que adquieren a lo largo de su periodo de residencia, como luego veremos. La promoción de la salud, uno de los campos para muchos más bonitos de la especialidad, es el impulso de hacer que las personas sean capaces y participen para promover estilos de vida saludables, fundamentalmente a través de las estrategias de educación para la salud. La salud ambiental y laboral es otro de los campos de acción, mediante programas de protección de la salud de la población, frente a los crecientes riesgos ambientales y también los riesgos laborales. Y, por último, el quinto campo de acción es la administración sanitaria, lo cual requiere que el especialista en medicina preventiva pues tenga que tener habilidades en la elaboración de planes, de objetivos, en la dirección y gestión sanitaria y en la evaluación de servicios y programas. Cualquier actividad que se realiza no puede considerarse culminada hasta que no ha sido evaluada, que es lo que permite medir y comparar con lo que queríamos hacer y ver si estamos consiguiendo los objetivos. Y también con la gestión de la calidad asistencial, mejorar la calidad de la asistencia. Insistimos en que el programa oficial de la especialidad, publicado por una orden del año 2005 del Ministerio de Sanidad y Consumo, se encuentra accesible en distintas fuentes. Este enlace es de la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Pública, pero también existen otros enlaces que recomendamos visualizar en caso de tener interés por la especialidad. La Medicina Preventiva y Salud Pública, como especialidad médica, desarrolla su práctica en diversos ámbitos del sistema de salud, no únicamente en centros asistenciales, como puede ocurrir en otras especialidades, sino en tres tipos básicos de centros. En centros y servicios asistenciales, fundamentalmente Medicina Preventiva Hospitalaria, donde se desarrollan multitud de tareas, pues de diseño, promoción, ejecución y evaluación de todas las actividades de programación, de prevención, en particular en el hospital, en el ámbito de la infección hospitalaria o infección nosocomial, que ha sido siempre un campo de acción muy típico del especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, pero que no se debe confundir con que este sea la única actuación de la especialidad. La especialidad es amplísima y tiene muchas otras perspectivas. Cosa diferente es que en los hospitales se visualice más al especialista en preventiva con el tema del control de la infección, pero hay muchísimos más ámbitos, dentro y fuera del hospital. La protección y promoción de la salud en el hospital. La participación en la formación continuada de los profesionales. No olvidemos que todo el fuerte componente metodológico de la especialidad hace que muchos otros profesionales requieran de los conocimientos de los especialistas en preventiva para su formación continuada, para desarrollar tareas de investigación. Su contribución en un tema creciente en los hospitales, que es el control de calidad y la adecuación de la actividad sanitaria. La revisión de si todo lo que se está haciendo en los hospitales hay que hacerlo y valorar en términos de evidencia lo que hay que hacer y lo que habría que dejar de hacer. Colaborar en el desarrollo de proyectos y de actividades de investigación que requieran usar esos métodos y herramientas epidemiológicas que manejan los preventivistas. Y impulsar la seguridad de los pacientes, un tema de especial relevancia, especialmente a partir de la última década, en la que nos estamos dando cuenta del riesgo al que están sometidos muchos pacientes por el hecho de ingresar en los hospitales y cómo tenemos que hacer programas de prevención que eviten esos riesgos no solo de infección nosocomial, sino relacionados con la medicación y relacionados con otros posibles daños, para lo cual tenemos que hacer protocolos que permitan que no sea un riesgo para los pacientes la atención sanitaria o que sea el menor riesgo posible. También la medicina preventiva y salud pública, además de los hospitales o los centros asistenciales, tiene un ámbito de trabajo en centros o servicios de salud pública. Es decir, en servicios normalmente dependientes de las comunidades autónomas, también de ayuntamientos o del ministerio, donde se desarrollan actuaciones de salud pública no directamente sobre los pacientes. En diversos ámbitos, como la epidemiología, la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos, la promoción de la salud, todo el impulso de esa capacitación de la población para tomar decisiones saludables, en el ámbito escolar, en el ámbito de diseño de programas para personas mayores, para grupos desfavorecidos, etc. En el ámbito de la planificación, programación y administración, desarrollando y estableciendo cuáles son las prioridades sanitarias con criterios técnicos, de acuerdo a que algo sea muy frecuente, sea grave, se pueda actuar sobre ello, herramientas que nos permiten determinar por qué unos problemas de salud son prioritarios sobre otros, la gestión de recursos sanitarios, la evaluación de las tecnologías sanitarias, que nos permite valorar si una nueva tecnología realmente es útil y aporta un beneficio significativo respecto a otras tecnologías que pueden ser más baratas y a lo mejor son más eficientes, etc. Además, otro campo de acción en el que pueden trabajar los especialistas en preventiva son los ámbitos de sanidad ambiental y seguridad alimentaria. Bien es cierto que este último ámbito, en competencia o en inferioridad con respecto a otros profesionales que tradicionalmente han venido desarrollando estas tareas, como son los farmacéuticos y veterinarios de salud pública, pero también hay preventivistas que trabajan en estos territorios. Y, por último, el último ámbito, el último tipo de centro donde desarrollan su práctica los preventivistas son los centros de investigación, unidades de investigación epidemiológica para el desarrollo de investigaciones en salud pública, docencia, etc. Insistimos que el componente metodológico tiene especial relevancia en esta especialidad. La formación y rotaciones del residente, insistimos en que viene muy bien tasado en el programa oficial de la especialidad, pero el programa establece seis módulos troncales y tres etapas muy claras en la formación del MIR, en la formación del especialista en medicina preventiva y salud pública. Los seis módulos troncales están compuestos por los cinco campos de acción de la especialidad que hemos visto anteriormente, es decir, epidemiología, administración sanitaria, medicina preventiva, salud ambiental y laboral y promoción de la salud, y un campo previo, un módulo previo, que es un módulo de fundamentos de salud pública del que hablaremos más adelante, que se desarrolla en un curso superior de salud pública. Y por otra parte, aparte de los seis módulos troncales, el programa oficial también establece que las rotaciones de los residentes de preventiva y salud pública se dividen en tres etapas en tres espacios diferentes. Una primera etapa de nueve meses en una escuela o centro formativo de salud pública acreditado, que es donde se efectúa el curso superior de salud pública y que se desarrolla durante el primer año de la especialidad. Una segunda etapa que se ejecuta en centros o unidades de atención primaria y especializada durante dieciocho meses, de los cuales seis meses se deben desarrollar en atención primaria y doce meses en atención especializada en los servicios de medicina preventiva hospitalarios y otros ámbitos del hospital. Y una tercera etapa de veintiún meses que se desarrolla en centros de investigación y unidades administrativas de salud pública. Seis meses en centros de investigación y quince en unidades de salud pública. De modo que sumando las etapas primera, segunda y tercera, nueve meses más dieciocho más veintiuno suman los cuarenta y ocho meses, es decir, los cuatro años de duración de la residencia de la especialidad. Bien, el primero de estos módulos, el primero de estas etapas, es durante el primer año de residencia, durante nueve meses, se ejecuta, se desarrolla el curso superior de salud pública. Esto no quiere decir que sean los primeros nueve meses de la residencia, sino nueve meses durante el primer año. Muchas veces, el especialista inicialmente se incorpora a un servicio de referencia, a un servicio hospitalario, pero enseguida, en los primeros dos o tres meses, pues ya entra a desarrollar el curso superior de salud pública que le tendrá durante nueve meses desarrollando esta tarea. Hay que aclarar que este curso superior de salud pública se considera parte inequívoca e indiscutible de la formación del especialista y entonces, aunque se está acudiendo a clases y se está desarrollando una labor formativa académica, digamos, de aula, se está cobrando el sueldo porque forma parte del campo de la especialidad. No es que sea un momento sin sueldo ni nada por el estilo. Estás recibiendo tu sueldo de MIR por formarte durante nueve meses en un curso superior de salud pública acreditado de cientos de horas, antes denominado también máster en salud pública, que permite tener cumplido esa primera etapa de fundamentos básicos de salud pública, que es uno de los seis módulos que componen la especialidad. Este curso superior de salud pública en algunos casos se desarrolla en la misma localidad o en la misma comunidad autónoma en la que la unidad docente donde se ha elegido la plaza. Por ejemplo, pues en las grandes ciudades o en sitios donde existe una escuela de salud pública como puede ser en Granada, que está la Escuela Andaluza de Salud Pública, Madrid, Barcelona, etcétera, pues ahí el especialista elige en la unidad docente de una localidad y allí también desarrolla el curso superior de salud pública. Pero también puede ocurrir que el curso superior de salud pública esté en una localización distinta porque si el especialista elige hacer su especialidad en algunas comunidades autónomas, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, otras, donde no existe un centro acreditado o se considera que existen centros acreditados más relevantes, pues lo que puede hacer es normalmente se desplaza casi siempre en muchos de los casos a Madrid, donde se desarrolla el curso superior de salud pública durante nueve meses con los especialistas procedentes de Madrid y también de otras varias comunidades autónomas. Este hecho supone que a diferencia de lo que ocurre en otras especialidades, los MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública de diversas unidades docentes de sitios distintos se conozcan y eso facilita mucho en adelante en la vida profesional la cohesión y los contactos futuros entre los especialistas formados en diferentes unidades, hecho posiblemente más que en ninguna otra especialidad. Bien, hemos hablado de los primeros nueve meses y luego durante los restantes tres años y tres meses de formación, pues cada unidad docente debe establecer el orden cronológico del calendario de rotaciones del área, pero siempre ajustado a la distribución de etapas y módulos que están establecidos en el programa oficial de la especialidad y que antes hemos comentado. En todo caso, para repasar, consideramos que es bastante gráfico este esquema que permite entender la diferencia entre los seis módulos troncales y las tres etapas del programa formativo. Los módulos troncales es el de fundamentos en salud pública más los cinco campos de acción de la especialidad, es decir, epidemiología, administración sanitaria, medicina preventiva, promoción de la salud y salud ambiental y laboral. Y las etapas del programa formativo son tres, una primera de nueve meses en una escuela o centro formativo acreditado de salud pública, una segunda de dieciocho meses, de los cuales seis meses son en centros o unidades de atención primaria y doce meses en centros de especializada y una tercera etapa de veintiún meses, de los cuales seis meses son en centros de investigación en salud pública y quince meses en unidades administrativas con funciones de salud pública de las comunidades autónomas, ayuntamientos, ministerio, etc. Bien, pues de los seis módulos troncales que aparecen a la izquierda, el módulo de fundamentos de la salud pública está inequívocamente asociado a la primera etapa, que es la etapa que se desarrolla en la escuela o centro formativo acreditado de salud pública, en la escuela de salud pública donde acuden al aula y desarrollan un trabajo práctico los especialistas en preventiva. En cambio, las otras cinco etapas se reparten, jugamos con ello con los colores azul y naranja o rosa, rosado, con las etapas que se desarrollan en centros de atención primaria y especializada o en centros de investigación y unidades administrativas. Así, la epidemiología se puede desarrollar en centros de atención primaria para medir, por ejemplo, en las gerencias o centros de salud la evaluación de los programas usando el método epidemiológico o, por ejemplo, en el tema de la vigilancia y control de la infección nosocomial en los servicios de medicina preventiva hospitalarios. Pero también se hace epidemiología en centros de investigación de salud pública y también se hace epidemiología en unidades administrativas con funciones de salud pública como son las unidades de vigilancia epidemiológica de las comunidades autónomas. Lo mismo, por ejemplo, para la administración sanitaria. La evaluación de programas de salud tiene un componente claro de administración sanitaria, ver cómo se están haciendo las cosas y ver qué programas hay que hacer y cuáles son las prioridades de programas que hay que hacer en atención primaria. También hay programas en atención especializada. En los centros de investigación de salud pública se puede investigar sobre las prioridades sanitarias y también hay unidades administrativas relacionadas con programas, por ejemplo, en el diseño de planes de salud de las comunidades autónomas, etc. Lo mismo ocurre con la medicina preventiva, con la promoción de la salud o con la salud ambiental y laboral. Por tanto, seis módulos troncales, tres etapas. El primer módulo troncal de fundamentos se desarrolla durante nueve meses en esta etapa y los otros cinco módulos troncales se desarrollan repartidos en las otras dos grandes etapas del periodo formativo. En cuanto al perfil de los especialistas, debe tomarse en cuenta que todos estos datos han sido obtenidos de encuestas realizadas a especialistas o tomadas de la literatura, pero ninguno constituye una verdad absoluta a la hora de elegir esta especialidad en el MIR. ¿Qué motivos comentaron los especialistas como motivos para la elección de la especialidad? Bueno, evidentemente, preventiva es una especialidad que forma parte de la formación de los licenciados en medicina, pero la mayoría de los médicos escoge otras opciones. sin embargo, la decisión por esta especialidad atiende a una serie de criterios que habitualmente incluyen la perspectiva vocacional, ya que durante la carrera se descubre el interés por esta especialidad, la posibilidad de actuar sobre la perspectiva social de la salud, recordemos la salud como biológica, psicológica y social, la mayoría de las especialidades se centran en el tema biológico, algunas en la perspectiva psicológica, pero prácticamente medicina preventiva junto con medicina familiar y comunitaria seguramente son las que más trabajan en la perspectiva social de la salud. Otro de los motivos literalmente comentados por un especialista es la limitación que supone tratar a los pacientes de uno en uno cuando los principales problemas atañen a toda la sociedad y ahí es donde tenemos campo de acción los especialistas. El estatus de especialista es una especialidad con pocos miembros, es verdad que es una especialidad pequeña en la que, bueno, últimamente se han convocado 80 plazas anuales pero antes se convocaban menos y es verdad que no es una especialidad muy amplia, entonces es un especialista digamos poco frecuente. La capacidad para intervenir en la prevención de las enfermedades pero después te vas dando cuenta que medicina preventiva es mucho más que eso, es preventiva y salud pública y no es solo prevención, tiene cinco campos de acción que ya hemos comentado reiteradamente. Es cierto y eso puede ser un motivo de elección que es una especialidad que habitualmente no tiene la carga de dureza sobre el profesional de otras especialidades en cuanto a horarios, en cuanto a guardias, en cuanto al afrontamiento de difíciles situaciones en pacientes terminales, en cuanto a problemas individuales, en cuanto a la conciliación de la vida familiar y la vida personal, etc. No existen, además, y es otra ventaja, cifras relevantes de desempleo entre los especialistas. Es una especialidad en la que el paro es excepcional y casi siempre por motivos no relacionados con la profesión sino por motivos de elección de desarrollar otro tipo de tareas en la vida profesional. Y, además, existen muchas convocatorias de oposiciones con temarios próximos al de los especialistas, por lo cual, se puede optar a sacar una plaza o una oposición que permita disponer de un empleo con seguridad y un empleo fijo en el que desarrollar nuestra tarea en la administración sanitaria con temarios en los cuales la formación de especialista facilita prácticamente tener un amplio conocimiento cuando no prácticamente total de estos temarios en temas como la inspección médicos inspectores sanitarios o médicos de salud pública de las comunidades autónomas. En cuanto a los aspectos de mayor interés de la especialidad, muchos de los profesionales manifiestan que la especialidad es muy amplia, sus campos de acción son muy variados, entonces es difícil precisar demasiado. En concreto, este especialista nos hacía referencia al diseño de programas de prevención y promoción y a los diseños y estudios epidemiológicos que son posiblemente algunos de los campos más creativos de la especialidad. Otro de los aspectos es la variedad y desafío intelectual. Cada día abre nuevos retos, en este caso este especialista nos hacía, seguramente trabajaba en administración, pues el decidir dónde abrir una nueva oficina, construir un nuevo centro de salud, localizar recursos y distribuirlos, pero como vemos, posiblemente centrado en este ámbito de la administración sanitaria, recordemos que hay otros muchos ámbitos, promoción de la salud, medicina preventiva, salud ambiental y laboral, epidemiología, etcétera. La sensación de que mi trabajo mejora la vida de los demás, la perspectiva de trabajar con grupos, con grupos de población y mejorar las condiciones de vida de la gente, la posibilidad de ajustar mi horario libremente y, bueno, es una especialidad que tiene mucho componente de pensar, pensar y pensar. Aspectos menos valorados, pues en muchos casos el papeleo de rutina, los choques con la burocracia, con las administraciones políticas, son muy citados, el riesgo de que se convierta en una actividad de despacho, pero en un despacho se puede tener una actividad, digamos, burocrática o pues una actividad creativa, optar finalmente por desarrollar actividades burocráticas que pueden hacer que las especialistas puedan acabar con un cierto grado de quemados o de sentirse funcionarios pero no sanitarios. La tendencia en algunos casos de reemplazar a profesionales de la salud con administradores o con personas que no han sido formadas en la especialidad, especialmente en los momentos en los que no había muchos especialistas, no se convocaban muchas plazas, ha habido mucho intrusismo en la especialidad, es un tema que actualmente pues se está controlando más. Un bajo nivel de apoyo de las instituciones públicas y la sociedad en general, la falta de estatus y visibilidad de la especialidad, es una especialidad que en muchas ocasiones cuando dices que eres especialista en medicina preventiva y salud pública pues tienes que explicar en qué consiste cuando nadie tiene dudas de lo que es un cardiólogo o un neurocirujano o un pediatra y en cambio pues el especialista en medicina preventiva muchas veces tiene que explicar en qué consiste su especialidad, no tiene mucha visibilidad en la sociedad y el hecho de estar considerado por el público como un burócrata en lugar de como un médico que en ocasiones pues puede hacer que sea blanco de críticas sin fundamento. En este sentido los especialistas en preventiva reivindican, reivindicamos muchas veces en nuestro componente técnico y de formación. Las habilidades importantes en medicina preventiva en relación con las encuestas que nos manifiestan los profesionales es interesante una cierta capacidad de abstracción hay que pensar hay que planificar cosas aspectos alejados de lo que es la actividad clínica como la estadística también temas de gestión o incluso de economía la honestidad el sentido común habilidades para sintetizar y organizar la información mucha información que hay que integrar para tomar decisiones capacidad para planificar pensamiento lógico muy importante el tema de la comunicación la capacidad de convencer a los demás para seguir tus ideas y que se unan a tu proyecto pensemos en temas de promoción de la salud de educación para la salud conseguir motivar a las personas para que abandonen sus hábitos el arte de negociación y compromiso y eso sí un comentario muy frecuentemente comentado por los profesionales no esperes ganar dinero con esta especialidad en el sentido de que bueno no es una especialidad que tenga mucho ámbito de salida en la perspectiva de la sanidad privada aunque algún ámbito hay por ejemplo en el asesoramiento de diseños epidemiológicos pero realmente pues es una especialidad que tiene otras motivaciones y otras perspectivas ¿qué consejos pueden darse al opositor interesado en la especialidad de preventiva y salud pública? primero hay que conseguir una base sólida en medicina clínica hay que ser un buen médico primero para saber qué es lo que tienes que prevenir en el proyecto de especialidades de troncalidad la medicina preventiva y salud pública que podría haber estado en un tronco diferenciado las últimas noticias indican que su inclusión en el tronco médico por lo tanto la base médica parece relevante en la especialidad además insistimos en el amplio campo de acción de la especialidad entonces es difícil de dominar hasta que no se han visto las distintas perspectivas y los distintos ámbitos el interés en las políticas sanitarias una vez que se ha iniciado el entrenamiento o la formación en esta especialidad habrá que centrarse en un área específica como ocurre en otras especialidades no se puede abarcar todo y posiblemente acabaremos desarrollando nuestro ámbito de acción en alguno de los campos de acción bien en epidemiología bien en promoción de la salud bien en administración sanitaria etcétera escoge esta especialidad si tienes el coraje de soñar con cosas que todavía no han sido la prevención es mirar hacia el futuro e intentar cambiar las cosas posiblemente la previsión es que cada vez se va a ver aumentado el campo de acción de la especialidad cada comunidad autónoma ahora a través del modelo de unidades docentes saca sus propias plazas en salud pública y es lógico además pensar como hemos comentado antes que los especialistas en preventiva están en una gran posición para obtener plazas por oposición y digamos no tener la precariedad laboral que existe en otras especialidades los especialistas en preventiva muchas veces consiguen un empleo fijo o una plaza antes que los de otras especialidades ¿qué características de personalidad del especialista en preventiva y salud pública? bueno suelen verse a sí mismos los especialistas como personas con iniciativa intelectualmente curiosos resolutivos con los problemas y no tienen la necesidad de tener un paciente concreto delante que les estimule para buscar una solución pensamos en términos muchas veces poblacionales y no individuales los especialistas comentan de sí mismos como una visión optimista de la posibilidad de mejorar la salud humana evidentemente para ser especialista en preventiva tienes que tener la posibilidad de pensar que se pueden cambiar las cosas y que se pueden cambiar hábitos y comportamientos hacia la salud y altas expectativas en la eficacia de nuestro trabajo eso sí bajas expectativas en lo concerniente a nuestra recompensa individual en lo que se refiere a pensar que con esta especialidad puede uno enriquecerse en el aspecto material no en el aspecto intelectual los especialistas se definen a sí mismos como detectives médicos que no están a gusto perdón que están a gusto con lo desconocido la paciencia porque hay que darse cuenta que los resultados no suceden de un día para otro sino muchas veces a lo largo de los años es evidente que en otras especialidades con la curación de un paciente vemos el resultado en unos pocos días o prácticamente al momento solucionamos la atención un problema agudo que tiene un paciente en cambio en el diseño de programas de prevención y políticas preventivas pues podemos estar diseñando un programa para que la gente mejore su calidad de vida a través del control del tabaco del alcohol y podemos ver los resultados en descenso de mortalidad y mejora de calidad de la gente pues décadas después por lo tanto hay que tener paciencia y hay que pensar que los resultados llegarán más adelante resistencia también para soportar la frustración ante muchos procesos políticos que tratan de interferir con la especialidad la tenacidad de comprometerse con un proyecto muchas veces durante muchos años y los especialistas en preventiva suelen ser abiertos de mente suelen ser diplomáticos y personas muy sociales el Bayer Briggs Indicator distingue entre médicos de preventiva y médicos de salud pública realmente más que esto es importante valorar que los especialistas en medicina preventiva son muy innovadores y están altamente interesados en convertirse en agentes de cambio para mejorar el cuidado global de la salud en cuanto a los números con los que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores existe una amplísima dispersión vas a terminar como ejemplo entre los años 2000 y 2002 en el año 2000 la primera persona que escogió plaza lo hizo con el número 16 y dos años después la primera persona que escoge plaza lo hace con el número 1122 lo cual muestra una amplísima dispersión el número mayor con el que se coge plaza pues al principio en los primeros 2000 rondaba el número 3000 de plaza y en cambio ha habido años como el año 2008 en que por encima del 9000 aún quedaba disponible alguna plaza de medicina preventiva y salud pública esto seguramente tiene que ver con el hecho de que con el aumento de plazas de digamos las 40 40 y pico plazas 50 que había a principio de la década al aumento a los 80 80 y pico plazas que había después es posible que independientemente de la necesidad de especialistas que hay en la sociedad no exista tanta gente con vocación de medicina preventiva y salud pública es decir que el número de plazas ha superado el número de vocaciones lo cual puede ser que haya habido gente que haya cogido la especialidad pues ante no una alternativa razonable en las últimas plazas pero sin embargo esto estaba más concentrado en años anteriores en el que el número de plazas se podía adecuar al número de personas con vocación en la especialidad luego en cambio paradójicamente el número de abandonos en la especialidad no es tan alto es una especialidad a la que se puede entrar en algún caso con dudas pero de la que cuesta salir pues por las características particulares que tiene que en muchos casos engancha vemos la distribución de ejes y también los valores extremos de algunos años en los que la especialidad fue elegida con números muy bajos pero realmente se va viendo como va aumentando el número con el que se escoge la última plaza de preventiva y como lo contenido entre los percentiles 25 y 75 pues puede ser tan amplio como entre el número por encima del 4000 y el número 8000 independientemente de que la primera plaza pues se haya podido escoger con un número 100 o 200 aquí tenemos alguna descripción de las plazas insistimos pues en la dispersión de tener años en el que el primer número se coge con el 16 el 25 el 68 entre los 100 primeros en cambio años en que la primera elección excepcionalmente se produce por encima del año 1000 fue en el año perdón del número 1000 fue en el año 2002 en realidad vemos que lo más que ocurre en otros años pues es en torno al 300 excepcionalmente 500 en cambio el número máximo pues puede llegar incluso por encima del 10.000 el orden de preferencia en la elección de plazas bueno hay que tener en cuenta que estos algunos de los centros que aparecen nombrados en primer lugar pues tienen pocas plazas pero además hay que tener en cuenta que algunas con motivo de la reorganización que ha supuesto la especialidad con el programa a partir del año 2005 y de las unidades docentes que han pasado en muchas ocasiones a depender no de un hospital sino a raíz de este programa de las comunidades autónomas existe una cierta división por ejemplo a modo de ejemplo si nos fijamos en esta tabla en la posición 10 aparece la unidad de medicina preventiva y salud pública de la comunidad de Madrid área 5 adscrita al hospital La Paz que se refiere a los primeros años y más adelante en el puesto 28 también vemos unidad docente de medicina preventiva y salud pública de la comunidad de Madrid área 5 ya sin mención explícita al hospital La Paz por lo tanto habría que sumar digamos los componentes de estos dos en resumen lo que hay que valorar o lo que son considerados como componentes importantes para la elección de plaza suelen estar vinculados al hecho de que se trate de una unidad docente próxima a un centro universitario en el cual se pueda desarrollar el doctorado en la especialidad y permitir la investigación que en esta especialidad tiene un campo de acción muy importante ciudades o unidades en las que existan universidad como ocurre en las que aparecen en esta en esta primera tabla y también el hecho de que sean unidades docentes en las que no existe un único especialista cada año sino más de uno vemos que es tan amplia la capacidad de rotación y se puede rotar por tantos sitios que es posible por ejemplo que un residente quiera rotar incluso por un organismo internacional como la Organización Panamericana de la Salud que muchas unidades docentes permiten a sus residentes pues rotar por sitios como Washington o otro tipo de zonas o por la Escuela Nacional de Sanidad o por el Instituto de Salud Carlos III o por zonas del Ministerio es mucho más fácil tener la posibilidad de realizar estas rotaciones si hay otros compañeros de año de residencia que están a la vez desarrollando pues alguna tarea asistencial o de otro ámbito que está cubriendo la actuación en el hospital para luego poderse turnar esto es mucho más difícil en unidades docentes en las que existe un único especialista que si plantea una rotación externa incluso fuera del país pues puede tener a lo mejor alguna barrera más para poderla conseguir pues por tener que estar disponible por calendario para otras actuaciones pero eso no quiere decir que no pueda existir en ocasiones unidades docentes con un solo especialista que por la riqueza de su formación por la capacidad si hay el impulso que tienen algunos de los jóvenes tutores que están impulsando la especialidad pues no pueda tener interés también rotar por ellas más abajo aunque no se aprecia muy bien pues existen otras unidades docentes pues no siempre en localidades con centros universitarios y no siempre que se puedan elegir varios especialistas por año en la unidad docente y no siempre